Yo jamás conocí tu cariño Porque nunca me amaste por siempre Y lo hiciste tal vez por orgullo Y me diste a mí por despecho Pero el tiempo no ha borrado la huella De un amor que anidaba en tu pecho Y volviste a encender las cenizas Aunque sabes que caro es el precio Música Ese fruto de tu amor fingido Ese fruto de tu amor traicionero Música Música